Tu olor me atrapó, shorty tu cuerpo me tortura Ya que el sol salió, déjame tocar tu cintura Quiero aprovecharte, fumarte antes que sea la tarde Mami dame un chance, prepárate, ya prepárate Ella no dice que no, cuando le beso el cuello Le uso ropa interior, y me gusta, me gusta Le escuchan los vecinos, le hago girar los ojos Ella me aprieta más duro, y me gusta, me gusta Bailando sexy, tu me calientas, eso me gusta, me gusta Si tu estas ready, no te detengas, eso me gusta, me gusta Bailando sexy, tu me calientas, eso me gusta, me gusta Si tu estas ready, no te detengas, eso me gusta, me gusta Ella no dice que no, cuando le beso el cuello Dejo su ropa interior, y me gusta, me gusta Le escuchan los vecinos, le hago girar los ojos Ella me aprieta más duro, y me gusta, me gusta Me vuelvo loco, si me enseñas tu victoria, si creo De esos colores siempre me derriten Quería ser una actriz de cine Tú me matas, eso me encanta, I like it Bailando sexy, tu me calientas, eso me gusta, me gusta Si tu estas ready, no te detengas, eso me gusta, me gusta Bailando sexy, tu me calientas, eso me gusta, me gusta Si tu estas ready, no te detengas, eso me gusta, me gusta Ella no dice que no, cuando le beso el cuello Dejo su ropa interior, y me gusta, me gusta Le escuchan los vecinos, le hago girar los ojos Ella me aprieta más duro, y me gusta, me gusta Oye, vamos a refrescar tu playlist C-R-U-Z-I-T-O Ahora en paso, Místico We back